buenos días así que en este vídeo lo que voy a hacer es un tutorial o una ayuda cómo hacer agendar los vídeos que son necesarios para trabajar juntos así que lo primero que necesitamos es estar en nuestra aplicación que es en restream.io y cuando entras vas a ver todos los canales automáticamente aquí no queremos cambiar los canales aquí solamente maneja manejamos los dos bits los dos canales de la iglesia así que lo que vamos a hacer primero es subir los vídeos así que en el lado izquierdo vas a ver que el tercer icono es 123 dice vídeo storage apretas ahí y aquí entonces ahora puedes subir un vídeo así que voy a apretar aquí y me da la opción de que o lo puede importar o subirlo directamente si quiero dar upload voy a buscar aquí un vídeo y vale open y eso va a empezar a subir aquí el vídeo y cuando el vídeo termine de subir completo entonces el vídeo va a estar disponible para que pueda entonces agendarlo como una de las opciones que voy a parar el vídeo aquí y entonces volvemos cuando el vídeo esté completado arriba ok ahora ya el vídeo terminó de subir y ahora lo que vamos a hacer es agendarlo así que hay diferentes opciones de cómo hacer eso si ves aquí en el vídeo tienes estos tres botones tres tres puntitos lo apretas ya que está diferentes opciones la primera río lo que queremos hacer es hacerle agendarlo es que si vamos a apretar aquí y nos va entonces a preguntar entonces qué queremos hacer así que vamos a ver aquí dando un título entonces lo primero lo próximo que nos va a preguntar es si quieres una descripción así que vamos a ponerle aquí esto es lo que sale en el vídeo es que escogemos el día y digamos que es para hoy 15 la hora que queremos que salga así que acuérdate que si le estás poniendo un countdown pues tienes que poner el tiempo y si le vas a poner aquí un thumbnail para que salga entonces le vamos a dar aquí next entonces ahora nos va a preguntar en qué canales de los que ya tú tienes habilitados no vamos a hablar en este vídeo cómo habilitar los canales pero aquí tú escoges qué canales tú quieres donde ese vídeo salga así que en este caso esto no va a salir en el de en este canal así que va a solamente salir en el en los canales de youtube no es este y entonces está en los otros canales y si tienes algo más aquí como nosotros que lo tenemos en la página pues este también que viene a través de vídeo y le damos create event y ahí eso está trabajando el proceso así que vamos a esperar y ya entonces tenemos ahora puesto el próximo evento que nos pone el día la hora y en los canales donde va a salir si tuviéramos que modificar algo de ese evento pues puedes ir a que los tres puntitos y puedes editar entonces ese evento si lo tuvieras que borrar le da delete y luego automático así que espero que esto te haya ayudado y cualquier cosita déjanos saber lo que nos va a hacer